Música Música ¿Durmió, primo? Sí, durmió un ratito ¿Qué noches se acostaron bien noche ustedes? Es que aquí, primo, aquí en Estados Unidos he trabajado hasta bien noche y uno viene a ver televisión No, no se preocupe, yo espero que vea tele no importa No es nada, yo ya igual a las 2 de la mañana me acostaba, esperaba Voy a esperar en las digitas y espero siempre que tengan de ver tele y no se preocupe. Y no hay ninguna serie en español, Dudana. No hay ni películas en español. ¿No? Aquí todas las películas están en inglés. Yo no entiendo nada de inglés. Pero aquí a huevos tienes que aprender en inglés. Sus palabritas, pero tienes que aprender para por lo menos entender un poquito de las películas. Todos los días he visto todas las películas en inglés y ya me aburrido. Aquí va en inglés la palabra. Va, está bueno. ¿Qué es lo que tú quieres ver en inglés! Vaya, ¿y a qué hora viene mi primo a trabajar? que ayer yo lo estaba esperando porque me quedo de conseguir un trabajito y pues ya llevo tres días quiero trabajar para mandar el piso en la familia él me dijo que tiene un amigo pero no podía hablar con él y ya me aburrí puede estar aquí sin hacer nada yo quiero hacer algo él viene noche ahí habla cuando él venga porque a veces yo ya estoy en el cuarto cuando él viene no veo yo que ahora viene ahí espérenlo a las doce que venga pero si quieres ver algo pues hay de no ordenar, no voy a enseñar a pasar baquets ahí están los trastes también para lavar trastes para ordenar los zapatos si quieres café ahí ponga agua a hervir ya ven ya voy a, luego ya le voy a ayudar ál ,, ál, ál, ál , ál, ál, ál ¡ ¡Gracias! 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 Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad ¿Qué estoy haciendo aquí? Este país Como extraño a mi familia, a mi mujer Mi comidita al día Las atenciones Este país es diferente Este país no es para mí Gente mala Se aprovechan lo único ¡Gracias! 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 ¡Gracias!